Y esto va con mucho amor para nuestros hermanos queridos que se encuentran en la Unión Americana Le deseamos muchas bendiciones en sus trabajos Cuando salí de mi tierra a los Estados Unidos Quería salir adelante, yo quería prosperar Le dije adiós a mi madre Le di un abrazo a mi amada Con un nudo en la garganta Me tuve que despedir Cuando crucé el desierto Sentía que me moría Y que a mis seres queridos Conozco donde ir a ver Y con un poco de suerte Logré cruzar la frontera Hoy trabajo día a día Porque quiero prosperar Siento nostalgia y melancolía Al recordar mi tierra natal Tengo esperanza Pensando que algún día A mi familia pueda abrazar Señor Jesús Bendice a todos los paisanos Que se encuentran allá en la Unión Americana Acuérdate Señor De sus pasos Y cuídalos Y cuídalos Día a día Soy un indocumentado Y me encuentro de este lado Y me encuentro de este lado Donde siempre me esperan Todos mis seres queridos Con un abrazo de amor Como recuerdo a mi amada Y a mi amada Y a mi pueblo querido Sentimiento de tristeza Al escuchar este balz Siento nostalgia y melancolía Al recordar mi tierra natal Tengo esperanza De que algún día A mi familia pueda abrazar Y a mi familia pueda abrazar ¡Gracias!